en el aire primo hoy jueves 2 de junio del 2011 estamos por aquí casi llegando a la parte llamada el llanito complaciente primo por supuesto bernardo arjona con gabriel louis en dos camionetas aquí a ver cómo vamos subiendo al páramos los torres para ver la parte del avión ok mira quién nos acompaña aquí nada más el objetivo de esta afirmación es hacer un reportaje de donde cayó o han caído varios aviones desde 1950 hasta el año el último gracias a dios no ha sucedido más en 1991 han quedado allá arriba en ese páramos y este es el trayecto que estamos haciendo en secuencia así que en total sonido esté en alta definición y y ¡Gracias! 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 ¿Cuántas veces ha venido usted para acá? No, era como más de 10 veces ya. ¿Qué le prometí yo al primo? ¿Que iba a qué? ¿A llover o que iba a salir el sol? ¿Qué le dijo? Sol y despejado. Mire, primo. Ellos quieren que vaya. Y que nos vean. Quiere tu reportaje. Sí, señor. Suba, que viene la otra. Páramo de Dos Torres. Estado Trojillo. Lo que vemos aquí es una de las primeras cosas. Uno de los cauchos del tren trasero. Y vamos a empezar a caminar. ¿Qué hizo aquí, señora? Eso que está ahí, como pueden ver. Después le echaré la historia. Es... El tren delantero. Parte. Bucelaje será eso. Cabina de control. Y todos los switches. De la vía. Fíjense ustedes. Son partes. Partes enteras del avión. Como pueden ver. Los niños son de pudre, vean. Miren. Todo está al revés. Por favor, Luis. ¿Puedes ayudarme? Estas fueron partes. En verdad estoy emocionado. De la postal. Llevé 23C. El Oriental. Varias veces. Volé con él. De Maiketía. Ciudad de Oliva. Este avión cubrió la ruta. Maracaibo. Santa Bárbara. Y... Por cuestiones de falla humana. De su capitán. Dios lo tenga en la gloria. José Dávila. Tomó la ruta quizás. Equivocada. ¿Dónde estamos aquí? Vamos a seguir viendo parte. De esto. Ruedas del tren delantero. ¿Dónde está? Dice la señora que sí quiere. ¿Cómo se ve? Está como una bombona. ¿Esta cosa tiene ahí, deña? Un rodamiento. Un rodamiento. Esa bombona, Luis. Entonces, una bombona como... Sí, no sé. ¿Quién sabe tantas cosas? No, bueno. No está bien. ¿Quién sabe? No conocemos de aeronáutica, pero... Podemos ver que... Cualquier persona que conozca esto... Puede... Descifrar... Los neumáticos delanteros del avión. Y el tren delantero que vimos ahorita. Pues vamos a seguir. Vamos a seguir. Dígame bien. Bueno. Este... Salió en los reportajes que el señor José Rivero. Sí. Waldo Rivero y Aníbal Rivero. Aníbal Rivero. Fueron los que... Aníbal fue el que llegó a la puerta. Sí. O sea, que iban los dos. Iban allá. Cuénteme de eso. Iban a buscar una junta de... 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 De la tierra. Ajá. Para trabajar. Y entonces empezaron a... A oler... ¿Cómo ya? ¿Pero ellos sintieron el avión caer? No, no, no. Ellos no sintieron nada. Sino que... O la... Huelieron pues como... Gasolina, no sé. La benzina. Ajá. Entonces se fueron yendo, se fueron yendo hasta que empezaron a conseguir... Pedazos de... De todo lo que había. Y ya después... Se fueron a más abajito y empezaron a ver las regueras de maletas. Y ya después... ¿Qué? Todo lo que había sido? Porque yo me quedé una nueva... ¿De verdad? Te lo puedo hacer? Yo te quiero subir. ¿Verdad? Todos los metros. Sonido. Todos los metros. Todos los metros. Todos los metros. Estamos en el páramo de los Torres, hoy es 2 de junio, esto lo llaman los pilotos venezolanos la guillotina aérea, es una guillotina el páramo de los Torres, aquí en este páramo han fallecido alrededor de 100 personas en 3 diferentes vuelos, el primero en 1950 la línea Avenza un grupo de jóvenes estudiantes del colegio San José M venían de Mérida hacia Caracas, se cuenta que ese piloto por ver a su novia desvió ese avión para llegar más rápido a Maiketía y tomó esta ruta sin querer o la tomó ese avión se estrelló acá, su piloto, para aquel entonces en 1950 mi tío Antonio José Valero era gerente de Avenza y fue el que presidió el rescate de las víctimas y todo esto de ese accidente en 1960, 10 años después hubo otro de la línea Ramsa y murieron 30 y pico personas, no tengo mayor información y este, el 5 de marzo de 1991 el YB-23C de la línea aeropostal venezolana se estrella en este páramo con 45 píctiles de Maracaibo a las 3 y 5 de la tarde este avión sale con rumbo a la ciudad de Santa Bárbara del Zulia ruta de radio aéreo 1.53 él tomó sin querer la 1.83 le pedí a ellos que cuando estuviéramos aquí no lloviera lluviese sol y aquí estamos así que vamos a seguir ok no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!